Eh, oh, 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 eh, oh Por eso todos juntos luchamos, levantamos la bandera, con pasión el alma se llena, todos cruzando la frontera, bienvenido a Chile en mi tierra, reunido por la Copa, es la Copa, Copa América. Esta vez nos encontramos en un lugar especial, los chilenos nos caracterizamos por ser solidarios y esta es la campaña que siempre reúne a todos los chilenos, Teletón. El equipo ha sido invitado para conocer el instituto, así que vamos a conocerlo con los chiquillos. También tenemos bebidas y jugos naturales, el mejor ambiente futbolero con un toque hogareño. Gustito a Gol, visítanos de lunes a domingo de 12.30 a 16 horas en Juan Noé 12.98 a Pasos de la Clínica San José. Gustito a Gol Barra Mistura, el sushi de San Marcos de Arica. Disfruta de los mejores cortes de sushi fusionado con cocina peruana. Atendemos de lunes a sábado desde las 18 horas. Barra Mistura, el sushi goleador. Visítanos en Facebook Barra Mistura. Fono pedido 7479-3049. 7479-3049. Todos los días, grandes ofertas. Barra Mistura. Mami, déjate, llevo... Los chicos, apenas llegan de lo que es la ruta, que la ruta es cuando salen las ambulancias, a la salud, y a la salud, y a la pintura. ¿La pintura? Sí, qué linda, me está gorda. Sí, me está gorda. Entonces tenemos también la parte de la enfermería, que contamos con dos personas, dos o tres enfermeras, y la sala de la enfermería allá, en la cual también se ayuda a los pies. ¿Ya no se da medicamentos? Sí. No se da medicamentos, pero sí que hay alguna herida, alguna aceración, pausa, donde hay alguna hada, Ya hacemos todo, ¿eh? 1, 2, 3, y... 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 y de discapacidades distintas, entonces nosotros, nadie está ajeno a eso, entonces venir a ver a los muchachos, motivarlos, apoyarlos, siempre es lindo, y como te digo, te vuelvo a repetir, para nosotros también es enriquecedor, así que ojalá esto nos dé también un embrión anímico para la parte final del torneo. ¿Encontrar a niños de acá, del centro de Teletón, con la bolera de carrizo también? Sí, sí, me llamó la atención que hay varios chicos que tienen la bolera de carrizo, hay muchos que igual lo siguen a uno y uno no se da cuenta a veces de la magnitud de jugar en este equipo, de vestir esta camiseta, de los chicos que te siguen, no son solamente los chicos que están con todas sus capacidades al 100, también hay chicos con algún tipo de discapacidad que te siguen, de verdad me siento orgulloso de haberlos visto, son como 3, 4 que ya andan ahí, así que contento, contento por esta actividad. Barra Mistura, el sushi de San Marcos de Arica, disfruta de los mejores cortes de sushi fusionado con cocina peruana, atendemos de lunes a sábado desde las 18 horas, Barra Mistura, el sushi goleador, visítanos en Facebook, Barra Mistura, foro pedido, 7479-3049, 7479-3049, todos los días, grandes ofertas, Barra Mistura. GUSTITO A GOLF VEN A DISFRUTAR DE LA MEJOR COMIDA POR KILOS DE ARIKA, SOLO PAGAS LO QUE PESA TU COMIDA, TAMBIÉN TENEMOS BEBIDAS Y JUGOS NATURALES, EL MEJOR AMBIENTE FUTBOLERO, CON UN TOQUE HOGAREÑO, GUSTITO A GOLF, VISÍTANOS DE LUNES A DOMINGO, DE 12.30 A 16 HORAS, EN JUANNOÉ 12.98, A PASOS DE LA CLÍNICA SAN JOSÉ, GUSTITO A GOLF, GEES RAPOLERO, HE FUTOUR SPUES SABE MEN Gracias. 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 La primera vez que venimos al centro, te llena de energía positiva, aún estás acostumbrado a vivir en una bucujita donde hay muchas comodidades y en el planeta de la realidad que está pasando. y contento con la invitación nuevamente como le digo y con el hecho de solamente decir podemos robarle una sonrisa mínima una alegría bienvenido sea para eso estamos y muchas gracias también al Nico que fue uno de los más motivados en hacer los partícipes de esto y si quiere decir algo porque unita la iniciativa eso a mi puñal el luchillo ¿no es cierto? porque la teletor bueno y ahora yo me despido pero los voy a dejar con la jefa de campaña Arica Macarena Paz los niños súper entretenidos tuvimos una visita del programa Teletón Invita a cargo del voluntariado Teletón estaban viendo a los chicos los conocieron muy felices estuvieron compartiendo con nosotros conociendo todas las instancias y todas las dependencias de esta institución para poder conocer un poquito más la realidad de la Teletón de Arica ¿cómo se prepara el centro de la Teletón de Arica ya a pocos días de lo que va a ser esta hermosa ¿cómo se prepara? a full con muchas visitas de instituciones muchas visitas a colegios con estas importantes visitas de ciertas organizaciones cierto que están dentro de Arica y poniendo todo el power ustedes han visto que están los chicos de la campaña afichando vamos a empezar la pintatón estamos con todo el power para empezar y ojalá que sigamos y superemos la meta de este año cierto justamente para esta Teletón la hacemos todos cierto también San Marcos de Arica se hace presente y es primera vez que visitan el instituto por lo menos los 5 años que yo he estado y maravilloso porque los niños se motivan todos admiran a su club local cierto San Marcos de Arica así que felices ellos justamente los chicos de deporte disfrutaron con ellos y los deportistas también pueden ver lo que hacemos aquí en Teletón el tipo de rehabilitación cierto lo importante que es de tener estas visitas y para motivar a nuestros niños durante todo el año se realizan diversas actividades cuéntanos un poco sobre estas actividades y cómo ha ido evolucionando bueno nuestro centro tiene 26 años tenemos 675 niños y jóvenes y aparte de la rehabilitación integral y de la rehabilitación kinésica en gimnasio también para nosotros es muy importante las otras terapias tenemos una unidad de terapias artísticas creativas en que tenemos teatro danza música arte y deporte deporte también es muy muy importante para la rehabilitación integral de nuestros niños y jóvenes así que estamos todo el año haciendo todo este tipo de actividades funcionando todos los días es un centro ambulatorio cierto y también hacemos actividades de voluntariado que se hacen externas a la comunidad un poco para mostrar la importancia de la inclusión de las personas en situación de discapacidad bueno por último invitar a la gente a los hinchos de San Marcos de Arica también que no pueden estar ausentes en esta linda justamente porque Teletón este año el eslogan es Teletón lo hacemos todos y queremos mostrar que la marca más importante eres tú es la comunidad en general el 70% los aportes son de la comunidad acá 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 es Teletón 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 ahí viene Deporte con la Cami y dice acá Teletón Ambol Ambol sí Camila sí Camila Vega tengo 17 años a punto de cumplir 17 años ¿y qué te pareció esta visita de los jugadores de Arica? ¿qué te van a hacer? aparte de demostrar lo que hacemos actualmente el deporte música el arte simpático ellos ¿no? sí simpático ¿pudiste jugar con ellos ahí mismo en más que vos pudieron jugar con los jugadores también? jugar jugar sí no ¿pero practicaron algunos lanzamientos? sí igual igual le enseñé unas técnicas de en silla de ruedas y de cómo se maneja ¿y tú ¿cuánto tiempo llevas acá en Teletón? empecé desde los primeros años más o menos ¿y cuál es el llamado para la gente para todo Chile para que aporten la Teletón? sacarse la platita de los bolsillos y vean al banco y con la cuenta 24.500 rayos 03 gustito a gol ven a disfrutar de la mejor comida por kilo de arica solo pagas lo que pesa tu comida también también tenemos bebidas y jugos naturales el mejor ambiente futbolero con un toque hogareño gustito a gol visítanos de lunes a domingo de 12.30 a 16 horas en Juan Noé 12.98 a pasos de la clínica San José gustito a gol barra mistura el sushi de San Marcos de Arica disfruta de los mejores cortes de sushi fusionado con cocina peruana atendemos de lunes a sábado desde las 18 horas barra mistura el sushi goleador visítanos en facebook barra mistura foro pedido 7479 3049 7479 3049 todos los días grandes ofertas barra mistura para que miles de niños sepan que lo vamos a lograr porque tú y yo somos parte de esta misma historia tú y yo este año juntos llegaremos son millones de razones para sentir que somos todos uno porque Chile unido es capaz de esto y mucho más porque tú y yo somos parte de esta misma historia tú y yo dejaremos esta huella juntos teletón la hacemos todos juntos de verdad teletón la hacemos todos un Chile en unidad porque 27 horas de amor teletón la hacemos todos teletón todos somos teletón los niños son la causa así que entrega el corazón todos unidos por una linda eso es la misión no te quedes afuera hermano canta conmigo esta canción 24.500 rayas 0 3 dale dale Chile ponte de 10 24.500 rayas 0 3 teletón la hacemos todos mira que nadie falta esta vez teletón la hacemos todos juntos de verdad teletón la hacemos todos un Chile en unidad porque en 27 horas de amor teletón la hacemos todos teletón la hacemos todos juntos de verdad teletón la hacemos todos un Chile en unidad porque en 27 horas te amo teletón la hacemos todos la hacemos todos todos la misión la tienen ustedes el 70% de los recursos de la teletón lo hacemos con nuestro aporte el aporte de las personas que están en la casa de usted señor o usted señor así que ponérsela manito en el bolsillo y en el corazón teletón la hacemos todos hola a todos soy Mario Guerreiro y los quiero motivar a toda Arica para que este año no estén fuera como todos los años estén presentes y se den cuenta de que la teletón la hacemos todos no se olviden de eso la teletón la hacemos todos atención a todos los chiquillos de Arica y de todas las partes del norte de nuestro país a ponerse con la teletón si la cuestión no es show la cuestión es que ponerse con plata porque la teletón es de todo chau así que los invito a todos aquí en Arica a ponerse ahí la mano al corazón y ayudar con esta campaña hermosa que necesitamos llegar a la meta este 27 y 28 de noviembre así que un abrazo muy grande y no se olviden que este año la teletón la hacemos todos queridísimos amigos esta campaña es nuestra es del país y muestra lo mejor de nosotros como pueblo nosotros en este momento como artistas estamos motivándolos a través de la música a través del arte y ustedes son los últimos que deciden en el fondo la invitación para que el día 27 y 28 de noviembre vayan al banco pongan la luquita ahí para que lleguemos a la meta sin mayores inconvenientes Nuestro sangre representamos por eso todos juntos luchamos levantamos la bandera con pasión el alma se llena todo cruzando la frontera bienvenido a Chile mi tierra reunido por la Copa es la Copa Copa América ¡Ga!